qué pasó mis panas aquí alex estamos de nuevo aquí donde lo dejamos en fallout 4 bueno nada comentó si escuchan un poquito distinto la voz y tal mi voz comentó que es porque bueno estoy grabando con otro micrófono y tal bueno simplemente porque me queda mucho más cómodo aquí donde estoy ahora cambie de sitio donde estaba grabando habitualmente y ahora no puedo poner el paralital así que tengo un micrófono que bueno mucho más cómodo y tal no debería escucharse tan distinto pero por si acaso para que sepan que eso también me disculpa un poquito porque los audios pasados los había grabado aquí también y los capítulos pasados de repente el audio digamos que no no estaba de lo mejor de lo mejor optimizado no mi voz escucha muy bajita y tal espero que para estos capítulos eso esté solucionado en principio sí en principio debería estarlo pero bueno nada creo que lo logré salvarlo ahí no no pasó a mayores el tema no en que estamos ahorita básicamente nos habían dicho bueno el tema de que tenemos que ir a joder a lo que sería el ferrocarril esta vez no nos había dicho el negrin que teníamos que ir a buscar alguna vaina que está por aquí pensamiento táctico encuentra el old church eso es bueno debería ser la iglesia no la que ya fuimos no simplemente damos claro porque como hicimos lo del freedom trail para la misión principal deberíamos saber la vaina lo que sí porque yo creo que aquí si tenemos un problema serio ya va que me va a volver se me olvidó que matamos al paladín dance porque era un maldito sin a ver a mí no sé fanatismo pues dije que me iba a pegar al tema de la puta hermandad del acero y lo voy a hacer coño pero no sé no me pareció la mejor opción probablemente lo jugaría distinto pero andamos sin compañero andamos y compañeros y son una mierda no me va a meter solo para adentro ni de vaina pero si mal no recuerdo ya un segundito para viajar rápido será el aeropuerto de boston que es donde está el resto si mal no recuerdo la mujer nos había dicho que teníamos que rescatar alguna clase de robot o tal de allá adentro y para eso hay que hackear o algo así y yo no tengo ni la más mínima idea de cómo coño se hackea de hecho sí terriblemente para eso entonces nada este el único que se me ocurre que puedes hackear alguna mierda coño sneak y la verdad es que no o sea así por por cuestión de roleplay y tal no voy a andar con ni pues de un puto sin está más claro de repente el paladín bailarín no parecía tanto no pero aquel es un puto robot no por donde sea pues entonces coño no voy a ir con él y las otras opciones son a la mierda está como gaste real yo y esto se quemó así o sea a mí me hacen gastar todo este poco de recursos a lo loco pase esta mierda y esto lo que hace es quemarse pero muy bien vale muy bien a ver este bueno de repente han escuchado un poquito más de ruido de lo normal pero es que aquí donde estoy ahorita frente a la ventana aparece esto la puta autopista coño pasan carros a lo loco y después está el tema que tenga el ventilador prendido porque si no me zancocho aquí en esta vaina este el mongolín este robot está a punto de estar terminado o al menos eso creo no y todo el mundo está ahorita con dance nos traicionó y la puta mierda y coño voy a buscar no sé será que me llevo a piper o si no ahí saben que vamos a sacar paciencia cojo un rato cojo claro que sí vente conmigo sí claro usted delante señor sí 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 porque piper de repente puede servirme pero vamos a llevarnos a coste guardó tal puede estar divertido mi único problema con eso es que no tengo sigo estando bastante bastante corto de munición comentó antes de este estuve poniéndome algunos puntillos aquí y tal pero me subí un poquito más el carisma ahorita lo tenemos en nivel 8 y me puso un puntillo en esto que como pueden ver hace que mis compañías y bueno me subí aquí me subí aquí esto otro tenía tres puntitos para darme básicamente ahorita me hacen menos daño las armas de energía espero estar en lo correcto y que resulte que al final contra el instituto me vaya a ayudar no pero bueno ya veremos porque los del ferrocarril no tienen mucha pinta de usar demasiadas armas de energía pero bueno este lo que sí me puse fue un punto en ese otro en otro talento que básicamente lo que hace es que los compañeros hagan más daño y que no me pueden hacer daño a mí entonces buenísimo porque me puedo tirar ahí en mitad del peo como soy yo atravesado y bueno si estos disparan o hacen algo así no me hagan daño y buenísimo porque hacen más daño a ellos entonces antes antes no servía muy bien porque el paladín bailarín resulta que estaba más roto que el coño y metía esos tiros arrechísimos pero como lo matamos pues no ya no lo hace entonces bueno hay que ver este nada aquí hay que encontrar la iglesia pero es que yo no sé si aquí dentro de la iglesia vaya a haber apoyo algo así yo por si acaso guardado rápido hasta cinco y me meto aquí adentro es este de repente aquí no sé no sé tiros van a ver seguros compañía el coño de sumar ya me parecía mi raroja pero y aquí qué pasó tenemos compañía mira pero qué pasó que ya un momentito aquí para meter volumen a esto porque si no no escucho un coño donde me están disparando por la victoria para nuestra mente mío bueno pero no estoy dando pues que la mira ésta es una mierdota a ver por suerte como que la armadura ésta se está pagando bien y no me están haciendo tanto daño fosbord bien 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 lo que ahorita es que tengo que empezar a cinta militar chapa célula de fusión a perfecto estos tienen aquí mierda está perfecto perfecto tienen estos tienen estos tienen estos tienen armas láser o parece o por lo menos aquel tenía la célula de fusión ahorita me vienen que te cagas bala de 10 milímetros las células de fusión me vienen al pelo porque resulta que con eso este bueno pues sólo la autoridad justa no que la autoridad justo pegada pegamos duro que el coño pero antes antes de yo un momentico voy a pasar por aquí y voy a hacer recuento de todas las balas que tengan estos porque así no no me interesa nada el ferrocarril coño cosworth así sea porque no nos dejáis en paz de una vez no vine matarte huevo no te vas a en paz un coño madre este coño le iba a decir que el huevón ese me no me deja hablar a mí vale este así sea con la pistolita mierdera cualquier vaina sirve no esté lo que sí tal vez si vaya a ser antes de meternos ahí es aquí inventario ayuda tirarme un rada way esto está por aquí abajo quiero montrada way de esto y meterme este coño por aquí tiene que haber a chuletas de mierda de alguna vaina de estas chuletas de chucho perfecto tenemos un par de estos simplemente para que me baje la radiación y tener la vida al máximo no es tú ustedes mister el ferrocarril es como un puñado de mutarachas intentando esconderse bueno eso lo sabemos todos huevón pero dónde están los demás si no me equivoco la vaina es por aquí abajo no si había que bajar no este a mí me dijeron ven y limpia el ferrocarril así que aquí es quítese señor llegó la justicia qué le pasó señor está bien chapa 308 no me acuerdo qué coño es lo que usa 308 será a esta mierda lo que usan las balas de 308 sin prisioneros bueno sin prisionero lo puedo matar usted señor solo asómese por favor no acabaréis con nosotros gracias ya le está pidiendo el tranquillo huevón pero si dónde está el bicho metido ese sargento no yo no quiero robar a nadie que se venga conmigo más bien cóctel molotov chapa munición de 308 todo esto tiene 308 pero qué arma está usando este claro pero es que tiene un rifle de casa recortado no pero ya aquí aquí la hermandad de la cero vino hacia los mierdas a ver me la autoridad gusta y pero yo no quiero robar ningún sargento yo simplemente voy agachado para que los bichos supuestamente y que no me vean pero pura página que se tenía estimulante por la chapa de la hermandad hay este era un caballero de la hermandad será que yo la mate no sé pero yo me traigo puedo seguir todo el día ah mira 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 quién es esta ah no yo pensé que era heilen es una escriba y este que puedo seguir todo el día yo ni siquiera lo veo dónde está metido que no lo veo ah claro es que es que seguro arriba me deje más gente bueno ya yo un momentico que lo que sí voy a hacer es devolverme a matar a los que estén arriba lo que sea y después corro para allá otra vez simplemente porque coño si esos tienen balas las quiero tengo una sierra que lleva tu nombre alto el fuego ajá este marico y que tengo una sierra que lleva tu nombre y este quién es ah mira este era el deacon ese creo que ya no vamos a poder hacer la misión de deacon me parece a ver la vaina es para allá abajo pues pero con suerte ahorita llega el el cohort del coño este y me sigue no porque para qué coño lo traje si el bicho lo que se quedó es ahí cuchilla acuchillando a la gente con la sierra que jugar ya te voy a matar coño espérate ay chiqui que tengo una sierra que lleva tu nombre a ver abrimos esto no ah pero la vaina es así entrando a lo recho pues a di coño la matamos a ver vamos a ir así porque si veo uno de lejitos exacto si yo voy a irme sin sigilo y tal si veo uno de lejos mande tiraco pero será que usamos el bats entonces y le damos tonk a ver si lo mato de una brutal sé que esta mierda hace mucho daño toma mande sniper toma no no me coño le estas quitando la pintura al robot no joda verga pero que que paso cosworth te faltaron los respetos repárate coño verga el bicho no joda jodiendo la chapa munición de 308 que coño tiene el otro munición del 45 brutal que coño hay aquí en esta vaina munición no me interesa más nada de eso de hecho jodiendome la pistola al robot vale coño tanto que me costó yo no sé lo que cueste esa mierda a ver este tenemos tenemos 100 balitas de esto el problema es que metidas aquí adentro te puedes imaginar que es terrible así que prefiero ah mira vamos con la pistola del que lo que esta mierda los mata de un solo tiro munición munición del 38 perfecto vamos hacia cosworth callado bueno como los otros que van hablando paja lo loco porque tú eres el rey de esa mierda abrimos aquí ah no es que que metese este bueno me imagino que vendrá alguno de los escribas eso o alguno de los otros de la hermandad con nosotros pero no no metese alguno que otro tiro mientras tanto yo voy con la mierda esta que hace más ruido que el coño a ver aquí están estos otros dos ah mira pero esa es glory a glory le metemos con esta mierda y punto ese murió cosworth va y mata ya que coño le están disparando al cosworth con que cosworth cuidado toma 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 que ya le metí en la cara en la mera jeta ah no 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 sape huevo loco a ver ya va ya va tiramos un estimulante de esto y déjame estar pendiente que lo que el bicho se acerque ya ya cuando el carajo se acerque le meto con esta vaina porque tiramos otro estimulante viene para acá viene para acá en lo que se asome así sea una pierna no 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 sea marico no 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 salir de aquí salir de aquí sape gato no lo voy a esperar aquí afuera y que venga para acá porque me va a matar o al menos tirame coño lea curame aquí tiramos un par de estimulantes y recarga algo de munición he dicho seguro van y en cualquier momento por ahí cuando venga quiero estar esperando para joderlo a menos que le dispare con esta otra vaina que tenga más munición coño pero es que a ver un segundo este por aquí tengo que tener alguna mierda que que me haga más resistente al daño algo así sobre todo especialmente para poder tirarme más ps silete de muto scorpio pero todavía eso no me a ver ralentíse el tiempo todavía no me va a tirar jet ni nada de eso resistencia al daño esta mierda una vaina de esta qué es esto tiramos un ventas de esto capacidad de peso no me interesa nada de eso voy a ver todo lo que me pueda tirar ahorita vamos a tirar un psycho 25 problemas de su habilidad de crítico perfecto yo me tiré toda esa vaina matar joder oh por dios Cosworth lo siento yo sé que no te gustó pero mi misión es la destrucción viejo me mandaron a matar a la gente a lo loco y eso es exactamente lo que pienso hacer ah pero no le pegue con esa mierda dale así no joda toma que bueno como le cortó la cabeza por dios a ver bala 10 milímetros clavo de vía no puedo agarrar más nada de eso yo quiero es el cuerpo de glory donde quedó munición de 5 milímetros la ametralladora no lo voy a agarrar porque este es el abrigo este el ferrocarril que no me interesa yo creo que ya maté a todo el mundo aquí no bala 10 milímetros munición de 45 baño pero aquí aquí lo que voy es a hincharme a munición pero todo loco a ver llave del ferrocarril monte este la desdemos una vez esta era la esta era la mera mera jefa del peo coño brutal porque ahora estamos aquí limpiando lo bueno esto que aquí la munición no me está faltando así que me puedo ir con calmita ah mira 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 este es el que hay que hackear ve entonces si me meto aquí y trato a saquear a pam vamos a ver si puedo hacerlo yo no registro acceso lo siento que mensaje final lo siento que tengo un buen día últimos procedimientos ferrocarril lo siento que tengo un buen día vamos a tratar hablar con la tal pam a ver si hablando con ella y mi buen carisma bloqueo de seguridad activo comunicación imposible a que esta la tal pam no pero a ver tengo otros dos objetivos hacia allá arriba que no sé cuáles coño son que serían a la tal pam ajá reprograma a pam a ver voy a ver como coño hago esto porque no me quiero ir de aquí equipo para la cabeza de chapuzas mono de trabajo bueno aquí quien coño me va a decir que me estoy robando nada si acabo de venir y mata a todo el mundo lo loco este esto es como una mierda de tiro aquí no se jode nada pero igual voy a venir para acá simplemente a ver a ver que encuentro eh cosworth vamos a ver como reprogramamos a la tal pam coño vine hasta acá y no me voy a ir sin el robot no joda pam contramedidas frente a intrusos activadas esta unidad no dispone de comunicación vocal pero yo no soy intruso huevona no estas viendo lo que soy es un asesino coño a ver a ver a ver a ver a ver a ver registro de acceso el registro de acceso de la dna como alfa ferrocarril mensaje final pero yo no agarro una llave registro de la entidad designada de ferrocarril mensaje lo siento ay coño siempre le doy la misma tecla del coño que no es a ver cosworth modo de seguridad activado no cosworth interfaz de voz no disponible en este momento oye pilla eso cosworth ve a mirar ahí tu puedes cosworth yo se que tu puedes dale pues ve a mirar hackea hackea esa mierda echa un vistazo no voy a hacerlo no seas marido por ahí coño de la madre a ver ya va ya va ya va será que si yo porque esta desdémona esta me dio una llave no esto nunca esto nunca está así hecho a ver siempre hay una solución alterna este mismo que es el de las chapuzas así como lo llamaban que fue el que nos o sea el que hizo lo de la a ver lápiz rifle de clavos mono de mecánico claro es el rifle este esta mierda tiene que pesar lo que pesa Raymundo y todo el mundo núcleo de fusión célula de fusión no tenemos ninguna crisis de valores huevón osea me acabas de matar un gentío la vaina me pone a robar este coño a ver lo que iba diciendo que se me pierde la vaina esto se metieron aquí dentro de un cementerio aquí todo lo loco estas mierdas siempre tienen una forma de que uno le da otro botón o algo así y la vaina funciona pues porque si tu no sabes hackear tiene que haber alguien que pueda hacerlo no? entonces la verdad es que no tengo idea es que el único que el otro que sé que puede hacer esto es Nick entonces a ver este voy a averiguar cómo hacerlo y osea o voy a ir a buscar voy a ir a buscar probablemente a Piper porque ya que el huevón este fue totalmente inútil en este mirado a buscar Piper voy a venir porque me niego a irme de aquí sin la pam esta así que nada voy a hacer un corte para no perder todo ese tiempo y tal y coño que en el episodio se vean otras cosas no? más más interesante más acción más tiro veamos más el historio que yo simplemente yendo a perder el tiempo buscando a Piper bueno para que venga a recuperar a Pam no? entonces bueno hago un cortecito aquí y ahora nos vemos pues a ver mi gente estamos de vuelta aquí rapidito literalmente han pasado como diez segundos porque cinco segundos justo después de que corte el vídeo me acordé que de hecho la otra caraja Ingram no? la sin pierna nos da una vaina que supuestamente era para decodificarla o algo así no? si no me equivoco entonces supongo que si venimos aquí al terminal como hemos hecho antes y dejamos que esto carga y tal y bien le damos a la R podemos cargar uno los cinta entonces por aquí a ver comando atómico entrevista Gronach los cinta invasores este de paladín mira programa de cifrado de Pam supongo que si hacíamos esto entonces así es como este la agarramos pues porque ya me parecía demasiado raro que no me diera opciones de de hacer más nada no? se ha restablecido el modo de comandos predeterminado brutal este tab volver programa de cifrado de Pam Pam reinicio del sistema aceptado ahorita hablo con ella esperando instrucciones vete reinicio de fábrica activado a ver me imagino que si hago aquí la puedo mandar a la vaina y registro de acceso último modelo ah bueno a la mierda no hace falta nada listo para instrucciones de programación interfaz recomendada ya es un espejo mío de verdad supongo que vendrá Ingram y tal ahorita ya la misión que me sale es venir y simplemente pensé que podía salir por ahí simplemente venir y y decirle al negrito que está la vaina claro se me había olvidado totalmente que uno a ver estoy dando una vuelta aquí porque aquí tiene que haber algo importante coño un cabezón o algo así entonces antes de irme bueno quiero revisar pero nada lo que comentaba era eso simplemente ahorita seguro lo que tengamos es que ir a decirle al negrín que mira esto tiene una calavera de queso de bramanga este que ya que terminamos la vaina y tal lo que sí estoy seguro es que por aquí ya había escondido un cabezón o algo así mira ves historios rosamente alucinantes a ver perfecto causa 5% más daño que el criolator a ver bueno me lo mandó el criolator es el arma que esta es un arma que podemos encontrar en el refugio donde venimos nosotros y tal está el dichoso criolator ese lo que si no se es en el mapa cuáles son las otras misiones que esto nos marca aquí Paul George mata a Deacon ajá mata a Deacon me dice ves supongo que eso es porque todavía no les hemos terminado más a ver este hay otra parte de la misión para allá adelante entonces arme en mano y vamos a buscar a ver quién nos quedó vivo por ahí me parece que yo le metí un tiro me parece que que Cosworth le había dicho tengo una sierra para ti y lo había jodido no aparentemente no fue si es el caso entonces nada simplemente hola señora cómo está simplemente tengo que observar aquí los frutos de mi destrucción mister cómo le va el ferrocarril ofrece una resistencia mínima paladín no bueno claro pero no estás viendo que ya los mate a todos que resistencia va a estar poniendo si los mate a todos ya a ver y ajá a ver estamos sufriendo bajas mínimas paladín bueno mata a Deacon aquí está Deacon este es el Deacon que está muerto que está bugueado esto que este es Deacon, Deacon está muerto no veo cuál es el otro será que no lo mate yo qué sé yo pero Deacon está bien muerto de hecho el pipí o donde sea saca otra mierda la de 10 milímetros coño o el 4 esta creo que está muerto me parece a mí no, no lo sé a ver de repente si salgo y entro a la vaina aquí afuera habrá otro esperando que cuando lo mate se actualizará la vaina no lo sé pero sé que maté a todos los que estaban abajo del ferrocarril ¿no? Deacon está muerto aunque me salga ahí la vaina de la misión pero bueno me imagino que ya con esto habrá terminado lo que me quedará aquí otra vez al dirigible y tal y matar a mi negro nada es que no sé, no sé qué me queda de la misión a ver datos mata a Deacon es que está como si estuviera informa al capitán Kells y al resto ya los mate a todos está como si estuviera como si estuviera bugueado no lo sé este a ver viaje rápido para acá para el Pringwen y... informa al capitán el Pringwen, ajá vamos a hacernos un viaje rápido para acá y vemos porque de repente haciendo el viaje rápido sale la vaina coño le cae a tiros en el piso y el bicho no se está moviendo creo yo que está muerto si no es que está bugueado si veo que está bugueado, bueno nada, simplemente hago un cortecito rápido y... nada este... cargo la partida antes los mato a todos y tal nada que no hayan visto y cuando termine hace todo bueno pues nada, me devuelvo, ¿no? supongo que con esto aunque ahí claro ahí me dice informa entonces supongo que no me va a dejar informar hasta que yo termine la misión pero entonces el otro está muerto pero no lo está a veces pasan estas mierdas pues pequeños bugsitos así o se buguea la misión y entonces se nos jode todo pero... hablemos con este si los mate todo si señor, el cuartel general de la vaina se lo merecían eso simpatizante, se merecían lo que les ha pasado así es me complace que hayas conseguido hacerte con Pam en lugar de permitir que lo destruyan lo estamos llevando al Pridwen donde será instalado en la oficina del supervisor Quinlan es una asombrosa muestra de tecnología de antes de la guerra que debería resultarnos muy útil hablando de tecnología antigua la supervisora Ingram está dando los últimos retoques a Liberty Prime y solicita tu ayuda enhorabuena por otra misión exitosa Paladín ad victoriam a ver nada bueno, si la misión cuenta si la misión cuenta, la misión cuenta a ver datos, ahorita que tenemos botín de guerra habla con la supervisora Ingram, perfecto el otro está... sí, como digo, pues está simplemente bugueado ah, no, 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 no yo no quiero salir claro, me imagino que Ingram estará aquí adentro, ¿no? si la misión me marca que es aquí adentro del Pridwen supongo que estará aquí, no pero como ella me había dicho aquí que... a ver, estamos hablando de Prime sí, mira Ingram, estás aquí arriba por fin tenemos datos de primera mano estamos hablando del Bobolongo el robot Bobolongo supongo, había suponido o supuestado que la bicha estaba allá abajo, ¿no? con el robot, pero bueno a ver, yo sigo diciendo que el bicho ese se vuelve mongólico y va a empezar a disparar a toda vaina y nos va a joder a nosotros sigue siendo... sigue siendo mi opinión enteramente personal pero bueno a ver... no me equivoco, Pandero, está por aquí una es increíble la información que nos ha proporcionado Pam impresionante labor, soldado no has venido a traernos más documentación, ¿verdad? no tengo, papá no, patrullas ni de vaina tengo documento técnicos para ti seguro que son interesantes los archivos de inmediato toma las chapas que te prometí recuerda que la Commonwealth es una fuente sí, 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 yo no quiero sonar, no quiero sonar no hay ninguna novedad, Paladín no quiero ser grosero, pero jódete a ver... habla conmigo, bueno hace que has pasado por un momento complicado, Paladín no fue culpa tuya lo de Dance ha sido algo terrible no puedo ni imaginar cómo tuvo que ser mirarlo a la cara y apretar el gatillo bueno, fue fácil, él me lo pidió en verdad francamente preferiría no hablar de ello te entiendo perfectamente, Paladín es que esta es como buena gente, esta no es muy buena esta no está loca por la hermandad, no sé eso me parece al menos estamos proporcionándole energía mediante los motores del Pridwen pero no tiene suficiente para arrancar su reactor de fusión por eso necesitamos que encuentres un agitador de verilio ah, pero siempre hay un peo ay, coño, dime dónde pues poner a punto ese montón de chatarra está resultando bastante laborioso oye, me dieron una caja llena de recambios quemados sin planos ni nada y conseguí recomponer al grandullón si encontramos esta última pieza bueno, coño, pero yo quiero Coenland descubrió algo sobre una empresa llamada Mass Fusion era una compañía eléctrica antes de que el mundo quedase patas arriba el presidente era una especie de inventor soñó con todo tipo de juguetitos atómicos el agitador era su joya de la corona los archivos muestran que trabajaba en él en su laboratorio en lo alto de un rascacielos del distrito financiero ahí es a donde vamos espero que no te importe tener un poco de compañía porque voy a ir contigo pero la mayoría nunca está de base este es medio sarcástico, así que será tu funeral bueno, con alguien tan grande y tan fuerte como tú cuidando de mí, no tengo nada de qué preocuparle ponte la armadura que nos vamos brutal si va, seguro, me imagino debería, creo que deberías ir a ponerte una armadura en condiciones vas como descubierta, a ver Cosworth, tenemos un problema Cosworth el problema es que lo que tengo son 295 chapas y estoy me llamo peñando boya me voy a echar una mierda a este y bueno, nada para allá qué pasó huevona, corre, 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 corre voy más rápido que tú o qué a ver, palvertivir ese de una vez este, bueno, por lo menos esta misión de matar al ferrocarril nos dejó, nos dejó con un poquito de munición ahí de las otras armas, no haré lo de siempre, pues, dejaré que esta otra se caiga a tiros y que se caiga a tiros Cosworth y nada dispararé con la pistolita esta, de todas formas voy bien de municiones de esto no tan bien, pero bueno, algo es algo y si es verdad que va hasta el instituto evitando que nos caigan, o sea, que nos robemos la vaina de seguro lo que nos va a sobrar van a ser células de fusión así que, por mí mira, esto he hecho como llegó para acá tan rápido, pues está loca mírala ahí, como llegó para acá, pues estaba metida allá adentro nunca me acostumbraré a volar en estas cosas claro, si vas ahí parada, por lo menos siéntate en el banquito que está ahí y coño, de repente vas más cómoda, ¿no? me parece a mí a ver bueno, ahorita la ves es feo que te cagas más es como innecesariamente grande me parece, ¿no? es como, ¿por qué no lo hacemos pequeño y más difícil de dispararle? no, 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 vamos a hacerlo muy grande y que sea un blanco muy fácil bueno, básicamente eso fue lo que hicieron, ¿no? a ver, supongo que será alguna de estos de estos edificios, ¿no? y se rascacielos ¿quién va? ¿de dónde coño nos disparan? pues no tengo tiempo para estar perdiendo con super mutantes insignificantes, la verdad aunque la verdad no lo estoy disparando porque no tengo idea dónde está sinceramente, a ver, lo que sí voy a estar pendiente es de a ver, eso fue un misil que nos tiraron es que no se ve media mierda cuando vas a montar en esta vaina blancos enemigos en la azotea, prepárate para atacar bueno, y los estoy disparando, huevo, no lo estás viendo pero que los bichos son imposibles de darles yo les voy a dar a sí mismo sin hacer zoom en la vaina porque es mucho más fácil ok, mate uno vamos a matar a estos que están aquí abajo pero quieres darles, aunque sea un tiro coño, ¿pero cuánto resisten estos bichos, pues? ¿horas? no importa porque yo me di el me di el talento ese de de aguantarle más tiros a los sims, así que con eso voy como como dango, pero coño, ¿puedo matar uno ese o lo...? bueno, ya maté uno, pues, pero ¿puedo matar al restón que sea una vez? supongo que sí estamos recibiendo demasiado daño me colocaré sobre la azotea para que pueda saltar no, 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 vamos a saltar un coño de madre te pones en la azotea cuando yo diga te pones en la azotea cuando yo lo diga, no antes ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? uy, 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 uy se puso lento nos vemos en la azotea, paladín no, yo estoy matando gente, a lo loco bueno, nada, para abajo por la hermandad, huevón, y lo maté yo dale, Cosworth, tírate si, yo sí siento dolor, huevón, y me dolió, que jode, no ves que me acaba de tirar un helicóptero este, cero, 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 estimulante porque me hicieron daño, que jode a ver, este, antes de, vuelta de reconocimiento, buscar todos los putos sins que hay aquí pergala, bicho, son feos que te cagas, pobrecito, lo hubieran hecho bonito por lo menos tanta tecnología y hacen esta puta mierda tan fea niño, puedes a ver, este si eres tan amable deja de disparar tu arma, me estás gastando mis células de fusión una tarde preciosa para pelear sí, sí lo es, huevón ahora, ¿por qué estos bichos tienen chapas? no sé, me parece, me parece bastante extraño a ver este, célula de fusión conectador coraza de armadura de cazazins imagínate casco de campaña abrazo de hecho no me dura decir ah, pero mira, vale ya va, ya va, ya va, ya va, ya va un momentico porque a ver no es que, no es que debería ponérmelos porque si la mierda soy del instituto y tal esta mierda de sin, no, o sea, una mierda que te cagas todo pero como hace rato que, que boté vainas y me metí un poquito de fuerza y tal la verdad es que voy bien de peso, entonces no me molesta simplemente agarrar eso total después eso seguro se vende a ver, me disculpo, pequeño corte, no de importante a ver, ok supuestamente tenemos que ir por aquí arriba me imagino que aquí habrá algo es esto aquí mira, contraseña, perfecto trae para acá ID de ejecutivo en c... a papeles disparando a traición eh, cobardes coño, ¿y por qué yo no me traes el Cosworth antes? si es divertidísimo pegamento mágico, ay, tenedor de plata la plata si nos hace falta que joder me he dado cuenta de eso a ver, yo no sabía, yo no sabía que el Cosworth nunca Cherry venga con papá teléfono yo le he dado peso porque todavía voy bien no sabía que el Cosworth era tan divertido coño, si no lo hubiéramos llevado con nosotros toda la partida a ver que esto es como un mega terminal ajá, tenemos la vaina en cuenta ajá según tus instrucciones el agitador de Berilio se ha instalado el rector principal al nivel 01 o sea, la bicho nos dejaron aquí y ahorita tenemos que bajar toda la vaina en vez de subir hay que bajar ay mía, pero qué peo, vale bueno, por lo menos ya sabemos dónde está piso 1 esa es toda la vaina ahorita resulta que en vez de dejarnos abajo y tener que subir hasta el culo del mundo ahora tenemos nosotros es que bajar al sótano dónde coño está si estos están sin piedad hay mierdas varias es porque por aquí célula de fusión célula de fusión no me interesa nada ad victoriam o sea, si estos están en este pez porque se están entrando a tiros con alguien porque si no ah no, míralos aquí esto está como cagada Cosworth ah, para abajo montense pez le paso la tarjetilla chao huevones vaya alboroto se ha liado el alboroto que se ha liado es el que tiene pinta de que voy a llegar para acá abajo y me van a cagar a tiros un poco de robos locos porque ustedes no están aquí conmigo ese es el alboroto que se está liando aquí a ver, vamos a hacer recuento de recuento de armas y munición voy a darle un poquito de vuelta a este porque si me logro encontrar en un sitio y tal digamos más o menos cómodo y no son pasillos y tal sino que es simplemente un sitio un poquito más abierto eh, podría podría dispararle con esto pero como tiene toda la pinta de que nos vamos a meter es una vaina así con pasillos porque además aparecieron estos dos conmigo voy a ir con esto por si ha pasado Cosworth como he hecho mierda me he buscado de sims me he buscado de sims no están, míralos ahí pero si quiero le doy no 80 tiros para matar un bicho de estos que es esto pues se ha pegado topeo disparale pues puta yo le estoy disparando es con esta porque las células de fusión sé que les hacen más daño pero tengo menos bueno si que lo esta arma los mata de dos tiros esto 14 si apuntamos bien así mismo si Ingram les va disparando y tal no, detonando cargas pues si un coño madre no, 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 no ¿dónde está? y este que tiró una minibomba nuclear maldita sea han dejado los ascensores sin alimentación me jodieron el ascensor célula de función por lo menos he dicho me jodio ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? por aquí mételo sus tiros no, pero ¿por qué con esta arma? forma de vida hostil es que la hostilidad eres tú huevón, tú eres el que me está haciendo hostil a mí a ver coño su madre no, 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 pero yo no quiero cambiar de arma nunca fenomenal estos bichos que abuso coño, pero me están faltando los respetos ¿qué es esto? pues célula de fusión célula de fusión coño, si llueve si llueve que no escampe, manden más coño ahora sí podemos usar la autoridad justa no jodas que para esa vaina le tiré tanta mierda para mejorarla almohada cómoda, almohada cómoda mire que almohada cómoda coño ah mira, si aquí hay radiación hay algo bueno también a ver, cartucho escopeta, munición brutal terminal de desarrollo de protocolos aquí o si esto y que es aquí algo o algo, no simplemente historia y mierdas que ahorita no nos interesan de más para armaduras mierda para armaduras no nos interesa no sé si esto se puede abrir por aquí yo no sé si haya que venir por aquí, pero uy ventilador, gracias ah mira ves bingo 5% más de daño brutal ven porque a veces hay que hay que simplemente paseo un poquito por la vaina yo sé que deberíamos estar bajando pero si en vez de eso limpiador tarjeta, ves estas cosas no pareciera pero después cuando te pones con el tema de de mejorar vainas y los crafteos y tal a la larga son súper útiles llave combinada no se creería hasta qué punto este lugar activa mis sensores de limpieza ajá y esto simplemente aquí con esto bastará donde le volvemos a meter energía a la vaina ni siquiera me había enterado y el Cosworthy que no se imaginan cómo esto activa mis sensores de limpieza qué pasó weón claro, es que es un robot doméstico, ¿no? experto, a ver a menos mal que nosotros le subimos esto de nivel coño, ¿qué pasó? verga, no me vas a dejar ridículo a ver, vamos a ir con la pistolita de Kelo menú este al boy estos son cartucho, bala escopeta de combate pistola 10 milímetros a ver, vamos a hacer algo en todo caso déjame echo el buen F5 y ves si tirándome para acá abajo hay algo coño, porque si me hizo abrir esa puerta yo me voy a tirar qué carajo mire, 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 mire está mongolín vamos a meterle un par de tiraquiños de estos con eso los mato ah no no ok, aquí estoy aquí, eso estoy aquí pues mamacuevos vengan a por mí joda claro, pero es que yo da igual a ver, voy a buscar la forma de subir porque creo que o sea, creo que creo, no estoy convencido de que la cagué sí, 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 ya, un momentico esto se arregla rapidito hacemos esto cargamos aquí seguro tiene pinta de que tienes que ir bajando en el ascensor y tal bajas un piso más aunque no estoy muy seguro lo voy a intentar sí, sé que de repente es un fastidio pues pero sí, resulta que no hay que bajar por aquí en el ascensor ahí volvemos a bajar este, si no se para en este piso cargo otra vez y bajo porque ahí tiene pinta de que va a haber algo divertido total este es simplemente como la forma rápida de bajar, será? sí, además que si no lo hago así no, 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 prefiero lo siento mucho pero prefiero hacer esto prefiero bajar pie y saltando que bajando en el ascensor porque igual voy a llegar al mismo sitio probablemente y si lo hago de esta forma lo que sí puedo hacer es sacar esto si lo hago de esta forma detecto lecturas del enemigo ¿cómo se llama? si lo hago de esta forma puedo al menos ir viendo que hay en las otras vainas curioso ¿qué ha pasado? localizado ahí estás sí, estoy aquí, mírame asómate, ve sí, pero es que aquí no me dan lamento el sufrimiento que le pueda causar lamento el sufrimiento que le pueda causar mamá huevo, me estás tratando de matar no me vengas con esa mierda yo no lamento nada eres una puta máquina este es de los duros, no? su madre este me dio me dio una buena tiroteada yo no sé esto se movió todo ¿qué está pasando aquí? no, está como inestable esta plataforma a ver lo digo porque seguro por aquí hay cosas buenas hay cosas buenas y ves granadas de fragmentación y tal y mientras menos cositas aquí me puede haber documentos técnicos a ver a ver aquí voy a bajar con calma en el Cosworth eventualmente irá venir vendrá para acá abajo pero si me va a llevar es la autoridad justa cartón de cigarros todo esto después las cámaras no, los viejos tiempos no hueón sino que eso después todo es buenas vainas a ver, célula de fusión, célula de fusión brutal y ellos salieron de por aquí adentro así que aquí tiene que haber algo bueno mira ves, chapa aquí hay un, por lo menos hay una minibomba yo no no, la minibomba no hago nada segura esperaba terminar botando porque coño como se llama, no, no, no tengo ningún fat boy conmigo y esto que será, de donde estoy saliendo yo ahorita salgo una vaina donde que si el depósito central de bichos raros robóticos los mierdos de estos y lo que me hacen es me cagan a tiros terriblemente me violan con el rifle o salgo para la calle y cago la misión que se yo, no debería o sea, soy yo pues soy muy peligroso si me dejan abrir puertas que no debería ahora, en otra en otro tema no relacionado está arrechísimo lo del diseño este de los synths está muy, muy brutal yo no sé si esto que tengan aquí abajo se ve como como una cuca y tal o culo, que se yo pero está bien ah no, simplemente un coño, todo este pego y cargar toda esta mierda para hacerme salir por un balcón señora madre ahorita vamos a tener que cargar toda vaina para volver a meterme dentro del edificio espero que no, espero que no porque lo acabo de cargar a ver por lo menos no sale ningún bicho raro ni arma tocha ni qué se yo, mierdas varias de las que aparecen ahí cuando carga esto por horas a ver nada por aquí, nada por allá nada, seguimos bajando sigo bajando ves no, no hay nadie nadie se encuentra presente si te equivoco ajá muy bien, ahorita le voy a meter un rolo de tiro en el culo por agüevoneado lo que pasa es que no sé dónde está lo que pasa es que no tengo uy, ventiladores ya a esta altura no sé los ventiladores los agarró por costumbre y que infructuoso y que ataque con sigilo infructuoso huevón pero si no viste que te destruí y no viste, sape gato sape gato sape gato ni aragato debo acabar con su existencia sufriendo daños que fue pues? estoy aquí ya le estaba pillando el tranquillo ya le estaba pillando el tranquillo que si los bichos todavía están por allá arriba no se pueden teletransportar para acá abajo conmigo les cuesta mucho botella de burdeos de nuevo pasan miles de mierdas por frente de mi ventana porque por qué no pues a ver por aquí que mate que tiene esto? cerebra de fusión coraza este es el que se tiró para allá abajo chapa, gafas de sol no me interesa uy, que se me caigo sería muy típico a mí ahorita lo en verdad lo que va a ser más típico de mí es que este es el momento en el que yo piso una mina porque eso sí sería muy típico de mí que yo esté caminando por aquí imán de mina no me extrañaría no me extrañaría de absoluto de hecho a ver este no sé si me lo estoy arrepintiendo ya de haber decidido bajar a pie pero por lo menos munición del 45 esto no tenía media mierda por lo menos aquí aunque si hay la posibilidad de explorarnos me haría mucha rechera que de repente por estar pasando por aquí me deje qué sé yo algún cabezón o alguna vaina de esa importante y lo pierda simplemente por bajarnos qué es esto en verdad no voy a estar cargando no me hallaba nada de eso porque no voy a estar cargando mierdas que no me sirven por lo menos en este momento no pegamento mágico no sé, es que al menos no sé si uy, lo que sí me va a llevar son los bombillos si eso se abrió es porque por... sensores hiperactivos nada más detecto actividad sigilosa ¿dónde está el bicho para destruirle la carátula? tiro pues ven para que te detecte este sigilo pues quizás mis sensores te van calibrarse ah, el bicho está abajo, el bicho está abajo ya te vamos a detectar el sigilo mamacuevo a ver, y la talingram y el Cosworth por ahí no, bate bola ellos la sensibilidad de los sensores debe calibrarse qué coño les importa a ellos, no? ya va, yo fui a parar para un baño o qué cómo me salgo del baño pues bueno, por lo menos aquí aunque sea un par de estimulantes había perfecto a ver, y esta bolsa, calibre 50, munición uy, un rifle .50 uy, ya va, ya, ya, ya un segundito, simplemente solo por no dejar vamos a revisar el rifle .50 ese que nos dieron ah, es esta mierda bótalo no nos interesa no nos interesa la munición, sí, porque la podemos vender sí, sí, están jodidos, bueno detecto lecturas del enemigo ah, el enemigo no sabe leer, no te preocupes hola movimiento detectado sí, sí, sí lo detectaste, weón, pero lo que pasa es que el movimiento no sabe cómo detectarte a ti porque no sé por dónde coño hay que bajar ah, por aquí ah, no, por aquí caía donde estaba antes dol, me pueden decir burrito, no hay problema ah, por aquí, coño a ver cuchillo de mesa simplemente estoy buscando mierda los documentos técnicos, eso ya la verdad es que no me importan porque como tengan miseria por esas hay unas 50 chapas en verdad, no importa menos la célula de fusión, sí ah, míralo ahí al fondo pero entonces si yo hago esto y cambio de arma y el bicho aparece por aquí en cualquier momento me lo creo, no, supongo que ese es el que me está detectando míralo ahí, ves toma puedes bajar a matarlo Ingram no, reparación inviable no, hasta él es muerta y la otra donde está más o menos, o sea, yo tengo que hacérmelos todos a ellos bueno, pero ve y mátalo pues bien, coño, subí de nivel mire, no me han hecho, ah, claro, no me han hecho daño, no, es que me curé porque subí de nivel bueno, pero tampoco es que me hace mucho daño si me, después de todo, el chique te pillé, si yo estoy yo solo aquí matándolos ¿estoy quemándome o qué? pero que abuso, vale coño claro, es que los bichos están como bugueados allá arriba porque como yo me tiré por aquí y decidí bajar a patica voy a hacer daño, ah, no, no me hago daño, perfecto mande estimulante que no me cae mal ahorita y antes de ir para allá voy a revisarme que mande botín a ver que hay por aquí porque sigo diciendo que por aquí siendo tan grande esto, si uno no lo investiga algo bueno me voy a dejar tarde o temprano o seguro ya me lo dejé y el que lo haya visto me está gritando en este momento así, huevón ¿por qué no agarraste el cabezón que estaba en tal sitio? y yo así, ah, me lo estoy comiendo porque eso, eso va a pasar porque eso sería muy típico de mí a ver, me lanzo aquí célula de fusión, célula de fusión, que en verdad es lo que me interesa en este momento chapa, gorros militares y mierdas varias, no me interesan la verdad y... ok, la vaina es para allá adentro esto supongo que será como el nivel al que deberíamos llegar, ¿no? vamos a llamarlo porque el bicho baje hasta acá distrito financiero, no, esto es para salir a la calle, que no me interesa si yo hago... ok, aquí bajo la mierda esta no, pero me imagino que lo que tengo que hacer es entrar vamos a entrar aquí con sigilo, solo por si acaso ajá, pero mira, esto que está aquí, este terminal este terminal bobina de repetidor a cero, chapa señor, usted era feo, ¿oyó? este terminal está conectado aquí a algunos robots o a las medidas de seguridad seguro si hago esto a ver, foos, semejanza cero site, semejanza 1 snot, semejanza 1, no tengo idea no tengo idea no tengo idea, sé que hay una forma de dándole alguna tecla aquí y tal de... de como que resetear para que te den más intentos pero como no tengo idea, porque esta mierda hackear no se me da bien a ver si lo hacemos así a lo antiguo a ver, será que la mierda tiene semejanza 0, no es así de si que puede parecerse gear gear tiene una semejanza pero no se parece ni de vaina en nada y pasan camiones y pasan toda mierda por afuera y a mi que coño me puede importar, no? drogas, bien ay mira, brutal eventualmente no control de torreta ok, lo que yo nunca he entendido es si yo activo si yo activo la torreta la biche me hará casos a mi, no lo sé y vamos a activar los protectrones estos perfecto, modo de personalidad orden pública activándome protectron activo, atención obstruir a un robot defensor de la ley no, nadie está obstruyéndote a nadie camine y ya yo activé el protectron me imagino que el bicho no me va a hacer nada a mi munición me la llevo supongo que no me va a hacer nada a mi porque el carajo bueno, lo activé yo, mira acaso es a mi no? no sé pero más adelante tiene pinta de que la torreta esa o lo que sea si me va a entrar tiros a ver bajo aquí porque asumo que en lo que baja aquí aparece aparece la la inválida y el el robot mongolín conmigo a mí lo has dicho y hecho perfecto pues nada, que se caigan a tiros esto, ya sé que esta arma demasiados tiros para matarlos vamos a probar con la 10 milímetros pero a los robots estos a los a los cints en verdad las armas de energía son las que les hacen más daño ahí está el reactor de mass fusion ya no los familia 200 años y todavía funciona es impresionante si lo es data de aluminio el aluminio si me lo lleva el aluminio el aluminio nos es bastante útil especialmente para algunas cositas que quiero hacer no sé que coño sea esto la evidencia resulta inquietante no lo vas a hacer hackear esto me supera documento técnico venga con papá documento técnico si hackear esto te supera todo eso significa que traje protector ves traje de piezas remendado este traje protector tiene pinta que es contra lo voy a agarrar porque ese tiene pinta que es contra la radiación o algo así lo que sí puedo hacer entonces es botar este rifle láser y ya y listo guardado rápido por aquí me estoy metiendo simplemente porque exactamente esto es lo que estoy buscando estimulantes y radaway y mierdas varias porque ya que he tenido que usar tantos al menos no además aquí tiene pinta que ahorita lo que va a venir es un super tiroteo lo loco en verdad tiene tiene toda la pinta y aquí que habrá táctico calibre dinero antes de la guerra todas estas armas son buenas después para venderlas y tal pero tendría que hacerlas a cost war en verdad en verdad voy relativamente cómodo con las armas que tengan o cualquier cosa que me vaya quedando corto y tal ya iré viendo si siento que me quedo muy corto de armas ahí dentro los niveles de radiación son muy peligrosos avísame si necesitas protección mientras monitorizo todo desde aquí fuera me comunicaré contigo a través de su intercomunicador ah bueno brutal lo que tiene pinta ahorita es que vamos a entrar aquí a ver a ver que se hace si radex tengo no te preocupes cost war tu vienes conmigo este pero bueno gente obviamente me dirán coño madre lo que sea pero lo vamos a ir dejando por aquí bueno creo que vimos todo y tal encontramos el la pila del coño este inmensa y tal tengo una cara de huevón que no me la quita nadie ahí y nada nos quedamos a tiros con un poco de synths y tal y bueno no vamos tan mal de verdad de hecho este el traje protector ese tenía toda la pinta que era para poder meternos pero bueno lo dicho como siempre si les está gustando la serie coño apóñenla con un me gusta y si no vale suscríbanse al canal que esa vaina no cuesta nada pues pequeño me gusta y tampoco no se les va a caer la mano pues por darle me gusta coño y nada lo dicho pues si tienen algún comentario y tal déjenlo abajo no sé qué tan cerca del final de la de la misión de historia estaremos y tal a ver yo de seguro voy a seguir jugando el juego ya ya más de forma particular si quieren seguirlo viendo este bueno ya cuando lleguemos al final ahí me dejan en los comentarios si quieren que la serie sigue y tal si veo que tiene apoyo la seguiré tratando de subir aunque bueno últimamente se me ha complicado un poquito por el tema del internet y tal pero bueno ahí ya veremos este bueno desbloquear maestro claro ni de vaina puedo hackear yo eso este y bueno nada ya veremos ahí qué va pasando en la serie pues y lo dicho pues nos vemos